Ah wey si pase QUÉTENSE Corre, corre, corre Queda en 20, queda en 20 para pasar Ah esto es super lindo Venga Te tienes que aventar Si creo que si llegas, creo que si llegas Justos, justos, justos Ya llegas un nuevo Uy, déjame pasar No, 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 no No mames No mames No, no, no No mames Si, te fuiste Si, me caí Oh shit, oh shit, oh shit Hay unos difíciles, ten cuidado QUIÉTANSE No mames, pinche cagón wey, pinche cagón Wey, no mames ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Otra vez? ¿Qué haces? Es que no veo el piso Derecha, derecha Izquierda, 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 izquierda Ok Corre, 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 corre No, 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 no Soy tu amigo Pippo ¿Qué pedo? ¿Y el juez de zinc? Se me está en el mille Es que te piso todo esto ¡Felta uno! ¡Felta uno! ¡Felta uno! ¡Felta uno! ¡Jajaja! ¡Ganamos amigo! ¡Yeeeeeey! Tienes 20 segundos, corre A proteger la 28 La 26 ¿QUÉ? ¡ESO ES TRAMPA! Bueno, vamos a ver cómo se están hoy y ni llegas a... Pinche con una bomba Ay, güey, no hay un hack ¡Más que brilla, que pinta! ¡Uy! ¡Me sale! ¡Ah, me salé! Pinche marcado Ay, güey, no, 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 no ¡Sube, sube, sube! ¡No te caigas! ¡Estoy al lado de ti! No te veo ¡Tú sube, tú sube, tú sube! Ahí está, ahí está, llegamos ¡Güey! ¡Nooo! ¡¡ No mame! ¡Jejejeje! creo que cantaste victoria antes de ese tiempo wey no es plátano y naranja es plátano y naranja es plátano y naranja no te tiran en el medio no te pueden tirar en el medio se movió se movió hijo de puta ahí se te pone a empujar creo considero yo considero que no me estás viendo verdad ah no es muy bueno 885 josta, déjate vos no me vas a encontrar no me vas a encontrar no, no me vas a encontrar me votaron a la verdad no mames neta es que por favor por favor por favor por qué, por qué al otro wey pinche cagó por qué está bien tonto ¿para que te vas a decir wey que ya está bajando? porque dije si salta pero se tropezó totito antes a mis huevos no no uuuh casi me ya se tiran quítense, quítense No, no llego, no llego No, no, no Era el siguiente, yo era el 42 Me cago en la puta No hubo, no hubo, no ¿Qué pedo? ¿No se cayó? No viste ¿No viste? No Pues que pinche wey, ciego Uva, sandía, cereza Ahí está Gua chinga Yie, mira como se cae Uy, 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 uy Me salvo Míralo ¿Qué, qué, 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 qué Míralo, míralo, mírala Déjame Quítate pinche wolfo Quítate tú Déjame pasar, pues déjame pasar wey ¡Corre! Ya está, ya decimos, ya decimos, ya decimos ¡Wey, no! ¡No! Me alcance a saltar Me van a ayudar, me van a ayudar Picho culero, ¿cómo te vas? Ay, esto se me olvida que puedo agarrar y eso No lo sé Chau 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 Gracias.